Bueno, buenas tardes. Somos Metamórtica, Ale, Ariela. Hola. Que discuten un cancillo. Yo voy a hacer ahora. Las manos se encuentran en paisaje blanco, muy blanco. Como frenar la piel y la fe en el luz. Comienzo a vivir la muerte de tu carne. Hola, soy carnicera. Hago chicles de tu piel. Hola, soy carnicera. Hola, soy carnicera. Hago chicles de tu piel. Hola, soy carnicera. Voy comiéndote. Ve a pedazos de juegos. El gran aire sale calor. Es la lava que me lava. Guardo en frascos para el deseo y la exploro. Hola, soy carnicera. Hago chicles de tu piel. Hola, soy carnicera. Hola, soy carnicera. Hago chicles de tu piel. Hola, soy carnicera. El triángulo es lúdico. Donde nos perdemos es la música. Me cierra chicles de tu piel. Me cierra chicles de tu piel. Me cierra chiceps de tu piel. Para acompañarnos con su voz. Chorreando al mar. Vamos a la música. Esa construcción. Espacio real. Adónde se me voy con vos. Yo soy carnicera y hago chicles de tu piel Yo soy carnicera Y hago chicles de tu piel Yo soy carnicera y hago chicles de tu piel Gracias